qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores nueva reacción para el canal vamos a reaccionar un youtuber mexicano víctor gonzález youtuber que se ha ganado la crítica de algunos pero también el respeto de muchos no por participar en un curso de fuerzas especiales mexicanos en este vídeo el hombre tomó el adiestramiento se llama así en méxico no aquí en colombia lo llamamos el entrenamiento de un grupo de fuerzas especiales no gary 24 horitas sabrosas el hombre está pasando por allá y en elegante bien relajadito es vamos a ver cómo le va como le fue esta vez en este adiestramiento ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse parceros dejen el like y arranquemos de una vez señores bueno señores arranquemos arranquemos esta reacción pero primero que todo le quiero hacer una aclaración a la gente esto es un vídeo reacción no yo aquí detengo el vídeo hago comentarios estoy como hablando un poco explicando algunas de las cosas que veo asimilo cositas que me pasaron aquí en mi vida militar en colombia bueno en fin si usted no quiere escuchar ese tipo de comentarios hermano aquí en la descripción del vídeo les dejo el link al vídeo original y el link al canal de víctor gonzález para que pasen allá vean el vídeo sin necesidad de escucharme sin ver este hermoso rostro porque de pronto los intimido y no hay necesidad de que hagan comentarios que no van al caso parceros ahora la gente que quiera ver el viejo con mis comentarios háganle muchachos vamos a arrancar de una versión no cuentan con adiestramiento para lograr lo imposible nunca se habla de ellos son sigilosos en cada misión que cumplen pero hoy nos han dado un permiso especial y podremos pasar 24 horas en el adiestramiento más confidencial con reclutas que buscan pertenecer al grupo conocido también por sus siglas gery este curso no es para todos los instructores me le quito el sombrero parce el man se le mide man se le mide a este tipo de entrenamientos no y elegante ver contenidos de este de esta forma latino no porque de este contenido hay muchos americanos que lo hacen inclusive por ahí ya han sacado hasta series en netflix pero son muy pocos los youtubers latinos que se le miren al entrenamiento militar de cada uno de sus países por decirlo aquí en colombia no lo hay si yo ya lo hice no tengo necesidad de hacerlo no quisiera volverlo a repetir inclusive si quisiera hacerlo ya no puedo muchachos porque yo sufro un problema de mi espalda tengo dos hernias discales entonces sería bastante difícil para mí volver a repetir ese tipo de entrenamiento pero ojalá algún aquí en colombia algún hueón se le mía no les buscarán romperte hacer que desistas pero si logras completarlo serás uno de ellos uy parce está bueno está bueno agencia de investigación criminal después de haber estado presentes en una autopsia y poder documentarla nos han informado que han autorizado nuestro ingreso a uno de los adiestramientos más confidenciales hemos llegado al dormitorio donde diferentes agentes de la agencia de investigación criminal buscan pertenecer al grupo especial de reacción e intervención el instructor del curso les da las indicaciones sobre mi incorporación y usted le va a explicar cómo debe acomodar el chaleco el arma cómo debe acomodar su uniforme usted debe de tener por ahí alguien debe tener un uniforme más o si no lo concibe o ver cómo le hace cada uno del padrino papi usted responde por él así sencillo usted se echó esa cruz usted se echó esa carga muñeco así que hágale pues los reclutas que se encuentran aquí previamente se les había solicitado el equipo necesario para formar parte de este curso claramente yo no traía lo necesario para ello por lo que tuvieron que organizarse entre ellos para que tuviera el mismo equipo esta es una de las primeras lecciones deben de estar completamente listos para poder solucionar cualquier adversidad en este punto no sé si sentirme mal porque les estoy quitando a cada uno de ellos algo que les iba a servir en estas próximas semanas un barbadito no tienen su barbita no mística mística esos manes que vendrían siendo muchachos pregunta la gente de méxico no creo que es de méxico no esta agrupación esos son civiles o policías o militares o que vendrían siendo de ellos parceros las instrucciones aquí son claras y como lo menciona el instructor hay una cajita de comentarios lo leo digamos que sólo se dice en una vez en caso de que vuelvas a preguntar vas a tener que pagar pero muñeco con las instrucciones clara lo suyo y el sonido de un aplauso calza cuando los agentes comienzan talla de pantalón talla camiseta cada uno de ellos me pregunta mi talla así es otros me ayudan a hacer mi cama y algunos me entregan el equipo para las diferentes actividades como deportivas y natación empiezo a acomodar todo lo que me han dado el tiempo lo tenemos limitado nos dieron tan solo unos minutos para poder equiparme y unirme con ellos por estas próximas 24 horas si es que las soporto 24 horitas bien ricas para poder almacenar mis cosas también me ayudaron a tener un locker estos manos vienen siendo como policías y es momento de uniformarnos el uniforme consta de una playera tipo polo con los logos de la corporación pantalón táctico color khaki y sus diferentes accesorios como una piernera con holster para el arma las botas también son muy importantes son las fieles compañeras que te van a acompañar y atormentar durante el curso no 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 las botas las botas ustedes no lo pueden atormentar nunca en la vida man lo esencial por un soldado son los pies bueno yo siempre aplique eso para mí lo más importante eran los pies mientras mis pies estuvieran limpios estuvieran oliendo a rico estuvieran secos para mí el resto valía chimba yo si mis pies siempre me los cuide mucho hermano porque uno anda caminando corriendo si usted sus botas le atormentan es porque esas botas no son suyo no son su talla no 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 le dan bueno es cambiar esa mierda mejor lo mejorcito por suerte uno de mis compañeros trae unas calcetas extra que me serán de mucha ayuda hasta los calzoncillos le dieron hermano porque el man sigue más de riesgo a meterse es de loco no de loco todos se acercaron para poder ayudarme con algo los últimos me indicaron cómo poner la piernera a la medida adecuada durante el curso cada uno de los integrantes será identificado con un número a mí me tocó ser el número 14 el número nos da las recomendaciones en caso de que queramos desistir y recordarnos que aquí todos somos iguales y semana de operaciones rurales sabes de operaciones rurales yo le hubiera quitado esos aretes porque con esos aretes el poder saberse hacerse daño no va a hacerle daño a otro compañero entonces posible era quitado los areticos no aquí lo llamamos así aretes o no sé cómo lo llamarán en méxico las aves de operaciones nocturnas operaciones urbanas aves de urbano ese es un comando y un comando debe ser bueno no excelente porque no somos excelentes en todo debemos ser buenos en todo y excelentes en algo entonces aquí vamos a forjar gente buena para todo se le va a enseñar a hacer todo y debe ser buena para todo y el que no sea bueno para todo se va a ir con culo alguna duda de eso cuando se refiera al frente va a decir mi instructor levanta la mano y dice mi instructor solicita autorización para ir al baño el banderín en el grupo especial de reacción e intervención representa toda la historia de este grupo por lo que en cada generación se va pasando el respeto que se le debe dar el banderín cuando nosotros vamos a entrenar y no lo cargamos lo vamos a tener que poner quizá en alto del suelo así sea aquí así se acá pero en alto del suelo si el banderín toca suelo haga todos al suelo hagan o sea eso quiere decir que si pasa esto hagan que tienes que hacer número 12 voltear al suelo una vez y los demás así si el banderín va al suelo todos al suelo el instructor entrega el banderín y ahora estará bajo nuestro cargo te entrego este banderín prometes protegerlo con tu vida si prometo se dice si lo prometo si lo prometo este es el primer día para los cursantes y siempre el inicio es el mejor embudo para lograr identificar quiénes son los elementos que van a soportar o que por lo menos tienen el valor de hacerlo así que nos ordenan ir a una visita con el médico para evaluarnos para esta revisión médica debemos ir con ropa deportiva pero sólo tenemos dos minutos para lograr cambiarnos y estar en camino al consultorio después son poquitos no no son muchos son realmente poquitos los que hacen este curso no esta instrucción con bastante limitadas las plazas me imagino debe ser un grupo bastante reducido no y este mando nos ha quitado la ya empezamos más víctor dios mío los míos víctor ya usted lo pone uno a sufrir hermano ah pero ya 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 aplicó ya aplicó no mano eso toca que los cuelgue no sé con ese número ahí en la mano el tiempo que nos indicaron no fue cumplido nos pasamos por un minuto cuarenta y tres segundos empezamos mal ya empezamos mal así que el instructor nos ordena cambiarnos nuevamente hasta que lo logremos en dos minutos no sea marica ahora dos minutos del uniforme esa perra está buena no parece la camiseta por debajo pero yo si yo pero como yo soy instructor yo soy más perrazo si me entiende porque esa uno la ha hecho ponerse el uniforme deportes por debajo y salir a formar y después no para pintar yo que haría yo llego lo bueno está a ver que a tientas estás estás de muy perrazo para mi amigo te puse el uniforme deportes debajo del uniforme normal ahí se me quita el uniforme deportes y lo hago formar en calzoncillos a todos y ahí sí vayan y se cambian y bajan otra vez y así sucesivamente porque el soldado es perrazo pero el instructor debe ser más abeja de nueva cuenta no logramos hacerlo en dos minutos nos pasamos por 48 segundos es que la vaina es en serio y es donde empieza la presión por parte de los instructores pero con una justificación muy valiosa el tiempo aquí es fundamental en cualquier momento se puede activar un operativo y esto significa salvar vidas al no ser cumplida una de las primeras pagas es correr a la puerta de acceso que se encuentra a unos 200 metros aproximadamente pero al ser el primer día hay un gran desorden por parte de todos ya que cumplimos tendremos nuevamente la oportunidad de cambiarnos en dos minutos cada quien va encontrando la manera en poder lograrlo unos comienzan a irse desvistiendo desde que van subiendo las escaleras hay uno que tenía las pantalonetas ya debajo del pan había había unos que tenían la pantaloneta debajo del pantalón no no señores no señores eso no se hace es una perra muy canequera esa perra está muy muy vale el instructor les digo que es que yo les digo muchachos porque yo fui instructor en alguna vez en algún momento de mi vida militar fue instructor por dos años inclusive es todas esas perradas yo me las aprendí y ahora que pensábamos que lo habíamos logrado uno de nuestros compañeros no se puso los calcetines del color que era y ahí aprendimos otra lección en lo que el otro elemento se cambiaba los calcetines todos aprovechamos para poder fijar nuestro número aquí debes de jugar con lo que hay en tu entorno muchos optaron por ponérselo con cinta adhesiva yo no desaproveche una engrapadora que encontré buena pero todo tiene un porqué en los adiestramientos y el instructor nos hace ver la importancia de no olvidar las cosas que nos piden ni tampoco dejar solos a nuestros compañeros al no cumplir con el tiempo solicitado tendremos que pagar el tiempo excedido recorriendo una distancia con una caminata llamada de oso una posición bastante incómoda que hace trabajar físicamente todo mucho entumido mucho entullido mucho tu medio hay mucha gente que sufre la columna vea mucho entumido hermano a trabajar la caerita para cabalas es el inicio del primer día del curso los reclutas ahora enfrentamos una de las pruebas más abrumadoras en la selección llamada el enfermante esa es una prueba para ver si eres apto a la presión que pueden llegar a generar de los instructores mismos que buscarán romperte y hacer que desistas la caminata de oso ha sido solo el comienzo y todo por no lograr cambiarnos y bajar en menos de dos minutos ahora nos dan la indicación de dirigirnos a nuestra consulta médica bueno comandos excelente vídeo primera partecita de este capítulo cositas buenas no buenos recuerdos no uno como recluta siempre la caga y siempre paga muchachos eso no es nada nuevo en la vida militar y más en los cursos no en los cursos por uno pagan todos decimos acá en colombia si ninguno está alineado pues todos pagan parce y eso es eso es muchas veces frustrante porque uno se esmeran a hacer sus cosas y el otro huevón la embarra pero básicamente ese es el fin de que usted también esté pendiente de sus cosas pero también esté pendiente de los dos huevones que usted tiene al lado para que todos hagamos lo mismo porque cuando usted va al área operaciones cuando usted le toca una misión y ellos no hacen lo mismo que usted hace los resultados pueden ser bastantes desastrosos parceros en el like y nos vemos ahí en la segunda parte